El futuro mandatario Viva el movimiento, gloria, viria, llueve, hay tan silencio, hazlo y respira el poder. Viva el movimiento, gloria, viria, llueve, hay tan silencio, hazlo y respira el poder. Pero lo más importante va a ser la experiencia de ver esa gigantesca multitud que lo sigue en su bajada desde el Alto a la Ciudad de La Paz. Viva el movimiento, gloria, llueve, hay tan silencio.